Y ya de vuelta en Chic al Día, gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, en nuestra web, gracias por sus mensajes, por estar allí escribiéndonos, más tarde les voy a responder, aunque estoy en el corte pendiente de todo lo que escriben. Seguimos conectados con Amar Sahara, a ver, dejamos una pregunta, y estábamos hablando de Juan Guaidó, de lo fortalecido que es gastar, de toda la energía y todo. Pero ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo ves a los venezolanos y a Venezuela en este momento, en este instante? ¡Guau! Esa es una pregunta muy importante, porque Venezuela en este momento, la preocupación más grande que debería tener es protegerse de la situación de COVID, por favor. Nosotros estamos impactados por nuestro norte, y eso involucra a todo lo que es el Mar Caribe, todo lo que es la Guaira, todo lo que es nuestras costas. Es importantísimo que protejamos nuestra salud, porque por mucho tiempo tuvimos inmunidad. Es el momento de volver con nuestro doctor José Gregorio Hernández al norte, y a ponernos las protecciones, porque Venezuela, por los próximos tres meses, su preocupación más importante va a ser el tema de salud por COVID y el poder, digamos, aplacar esta energía. Entonces, es importante subir la vibración, cuidarse mucho y estar muy alerta. Eso es importante. A nivel económico sí van a haber ciertas movidas, pero hay cosas que los venezolanos no están esperando, y por ahí vienen alianzas estratégicas a nivel económico que van a ayudar a levantar el país. Así que cuídense mucho del tema de la salud, porque los otros temas los vamos a poder ir resolviendo, pero la salud es importantísima tenerla como una prioridad. Bueno, si siguen haciendo conciertos de la manera como lo están haciendo, difícilmente pueda mejorar el tema de la salud en Venezuela. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cómo serán las relaciones colombo-venezolanas a partir de ahora, de este momento? Bueno, la verdad que las relaciones colombo-venezolanas estarán bastante friccionadas. Es lamentable porque Venezuela y Colombia, primero además de ser países hermanos, están en la misma posición, digamos, son cabra los dos, signo chino, son cáncer los dos, signo... Los países tienen su signo y comparten muchos intereses, además de fronterizos, económicos y de salud. Realmente las relaciones estarán bastante confrontadas, pero van a ser los dos. Vamos a vivir más o menos las situaciones parecidas en salud, economía y en inestabilidad de los pueblos. Entonces, pidamos que nos podamos unificar, que pare la xenofobia con los venezolanos y que seamos otra vez esos países hermanos, porque la situación de salud y la situación económica nos va a obligar. Entonces, antes que el planeta siga haciendo el ajusticiamiento para que las personas tengan conciencia espiritual, vamos a concientizarnos nosotros mismos y vamos a tratar de unificar. Aquellos que desean separar a los seres humanos, al planeta y a países hermanos, pues lamentablemente tendrán una energía muy fea encima de sus cabezas. Ay no, eso se me paran los pelos, qué horrible. A ver, ¿cuál será la postura del presidente Joe Biden con Venezuela y el resto de Latinoamérica y Centroamérica? Muy importante, porque pese a lo que las personas están esperando, podría ser uno de los presidentes que volteara a ver con ojos de benevolencia a Latinoamérica y a Centroamérica y podría dirigir políticas de ayuda a todos estos países que de alguna forma sobrarán con temas de economía y otros con temas de salud. El señor Biden va a tratar dentro de sus acciones de poder escuchar el clamor de los inmigrantes, el clamor de los temas de salud y de los temas económicos. Y como lo dije antes, podríamos quedar impactados cuando este caballero cambie ciertas leyes a algunos países y cambie ciertas posturas con algunos mandatarios que parecían irreconciliables. Así que prepárese, para lo que usted no está preparado a ver, lo que usted nunca se imaginó que pasaría, podría estar pasando en los próximos tres meses, porque este señor Biden viene a sentar un precedente muy importante, un escorpiano. Hay que pedir mucho por la salud, porque realmente, como te digo, con Venezuela, también los Estados Unidos estará con situaciones delicadas y una mujer tendrá la posibilidad de hacer cambios. Lo dije hace mucho tiempo, lo repito ahora, las mujeres están cambiando el mundo. Entonces, de Estados Unidos también tendremos una energía muy fuerte, femenina, y este señor Biden va a tratar de beneficiar tanto a madres como a mujeres y a los inmigrantes. Así que esperemos buenas acciones para Latinoamérica y Centroamérica. Que vivan las mujeres, chicas, que vivan las mujeres. Y con esto vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Chic al Día. Besitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!